Recuerda en el computador. Sí. Jesús, ¿qué pasó aquí? Ok, ahora sí. Ahora sí. ¿Es este tuyo tu clase, cierto? ¿O no? ¿Es este tu pizarrón? ¿No? No, no. No, este no es tuyo. A ver, ¿cuál es el tuyo? Sí. Lo mando a la una, creo, a las doce. Usted me lo mandó. A ver, editado a las once y cuatro. A ver, vamos a probar este de aquí. A ver, vamos a probar este. Si no, lo hacemos luego. No pasa nada, lo hago súper rápido yo. Sí, este es tuyo. Ese es el tuyo. Le voy a cambiar de nombre. Ok. Vamos a poner David Raskors. Listo. Ahora sí, David Raskors. Ok, en la lección anterior, nosotros nos quedamos viendo esto del verbo to be y luego también vemos pronunciación, ¿cierto? Genial. Genial, genial. Ahora vamos a ver la forma negativa, que probablemente ya la sepas, así que vamos a avanzar un poco más rápido. Dice así que tomamos la misma base, o sea, tomamos la misma sujeto, verbo, objeto y complemento, pero ahora al verbo le tengo que agregar el not. Entonces voy a copiar, voy a copiar lo mismo de aquí, vamos a duplicar, voy a tener que si mi sujeto, obviamente ya sabes que cambia de forma, ¿cierto? Ya sabes que es am is are, ahora le agrego el not a todo y voy a copiar esto igualmente. Duplico y le pongo happy y ahora todo le pongo not, así de simple. Duplico y ya está, ya acabo de dominar la forma negativa, lo único que tengo que hacer es agregarle a todos el not, el not, ahí está, le voy a poner el not a todo. Y le voy a cambiar de color a green y le voy a poner not, 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 ahí está. Entonces, ¿cómo dices yo no estoy feliz? I am not happy. Nosotros no estamos felices, ¿cómo dirías nosotros no estamos felices? We are not happy. Entonces, hasta aquí ya habíamos aprendido, pero ¿qué es lo que pasa? Que los nativos realizan un proceso llamado de contracción, es decir, tratan de hacer siempre que todo sea más corto. Entonces, el inglés me dice, ¿sabes qué, Carlos? Tú realmente puedes unir el sujeto con el verbo, ya sea en afirmativo o negativo, tú realmente lo puedes unir. ¿Y cómo lo uno? Fácil. Por ejemplo, el I con el am se unen a través de una apóstrofe y se transforma en? El you con el ar se juntan y se transforman en? You. Ok, ahora no es you, no es your, 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 es como cambia la cosa, es your. We con el ar se juntan y me transforman en el. Where, 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 where. Luego tengo el they con el ar, me transforman y se convierten en el. They're. They're. They're es una palabra que no existe en inglés, o sea, si a ti te han dicho que se dice they're, esa no existe, ok, se pronuncia they're, 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 ok, they're no, ese they're está mal dicho. Es como que diga, oye, tú te llamas Dubit. No, tú no eres Dubit, eres David o David. En inglés se dice they're, no le agrego un vocal más. El you con el is, ¿en qué se transforman en? His. El you con el is se transforman en? She's. She's. El it con el is, ¿en qué se transforman y queda el? It's. 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 Entonces, tú simplemente, por ejemplo, en lugar de decir I am happy, tú puedes decir I'm happy, porque estoy uniendo el I con el I, ¿cierto? En lugar de decir he is happy, digo he is happy de frente. ¿Se entendió, David? Yep. Igualito, aquí en negativo yo puedo decir, por ejemplo, we're, we're not happy. Yo puedo decir we're not happy. We're not happy. Puedo decir yo, we're not happy. O he's not happy. ¿Pero qué pasa? Que también me dice, ¿sabes qué? Si tú no quieres juntar de repente al sujeto con el verbo, mejor junta el verbo con el not. Pero ¿sabes qué? El am con el not no existe. El is con el not va a ser isn't. Y el are con el not va a ser el arend. Arend. Y estas son las famosías contracciones. Entonces, por ejemplo, tú quieres decir, por ejemplo, mira, David no es malo. David no es malo. A ver, ¿cómo se dice David en inglés? David en inglés, ¿cómo se dice? David. 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 David o David. David, ya está. Ahora, tú dices, no es. Ah, tú dices lo siguiente, ¿no? Tú dices, no, no be mean. Porque mean significa malo, una persona malévola. ¿Estará correcto decir David no be mean? No. ¿Primero se pone el verbo o el not? Se pone el verbo to be. Cambio el orden. Be not. Ahí está. Ahora, ¿qué pronombre puede reemplazar a David? He. He. ¿Qué forma del verbo to be trabaja con he? Is. Y entonces, si tú quieres, puedes decir David is not mean, o podrías decir David isn't mean, o si tú quieres, porque también se puede hacer con los nombres, David's not mean, o sea, si tú quieres, puedes aplicar con los nombres también, mira, David's not mean, o sea, que David no es malo, David's not mean, te diste cuenta. Ah, puedo hacer contracciones con nombres, o sea, ¿viste? Pero no se puede hacer con el ar, obviamente, con el ar no se puede, solamente con el verbo to be, por ejemplo. Si tengo, por ejemplo, a Carlos en Pedro, no se te vaya a ocurrir poner así, ¿no? O sea, esto no existe. Allí no, ahí, solamente con el es, ¿ok? Esto le voy a poner una X para que no lo cometas, no cometas este mistake. ¿Vale? Pero con nombres, sí, se suele hacer con el nombre también. ¿Hasta aquí se entendió? Sí, claro. Vamos, vamos, vamos con el interrogativo. Si voy muy rápido, ¿me dices? No, sí, está claro. ¿No? ¿Está bien? Listo. Y ahora para la forma interrogativa, mira, interrogativa. Lo único que tengo que hacer, obviamente, es borrar el not y cambio el orden. Chao, verbo, subject, más objeto complemento. Voy a volver a copiar, mira. Copio esto nada más. Aquí está, a ti te voy a copiar. Duplicar. Ya está. Duplicamos al sujeto. Duplicamos al verbo to be. Y aquí es donde sí quiero que prestes atención porque muchas personas cometen, o sea, siempre se quedan con esta duda de por qué se pone así. Así que cualquier pregunta, por más tonta que sea, me la dices, ¿ok? Recuerda que aquí siempre vas a tener que agregar algo, siempre, el question mark. Mira, David, cuando tú escribas y no me pones el question mark, ya no es pregunta, sino que estás exagerando. Por eso te digo que es fundamental de que tú me pongas el signo de interrogación. En muchas clases de inglés no lo toman en importancia, no le dicen, no, no lo pongas si quieres. No, tienes que ponerlo porque cuando es en un ambiente profesional y tú no mandas ese signo de interrogación, estás exagerando. ¿Vale? Eso se llama inversión. Eso lo veremos en avanzar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me preguntarías, ¿eres feliz? ¿Cómo se dice, eres feliz? ¿Are you happy? ¿Are you happy? ¿Cómo dirías, somos felices? ¿Are we happy? ¿Are we happy? ¿Te diste cuenta? Somos felices. Y ahora, ¿cómo se responden a estas preguntas? Es bien fácil. Para responder este tipo de preguntas, tú lo que realmente tendrías que poner es un sí. O un no. ¿Pero qué es lo que pasa? Mira, 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 mira. Por ejemplo, imagínate que yo te pregunte, oye, ¿is she intelligent? Yes, she is. Lo que normalmente un estudiante me dice, yo te pregunto, ¿is she intelligent? Y tú me contestas, yes, she is intelligent. Así, siempre me contestan, yes, she is intelligent. ¿O me dicen, no, she is not intelligent? Yo te hago la pregunta, mira. Imagínate que yo te digo, David, oye, David, oye, vamos a ir a jugar fútbol. Y tú me dices, hoy te pregunto, oye, ¿quieres ir a jugar fútbol? ¿Tú qué me contestas? Sí, sí quiero. O me contestas, sí, sí quiero ir a jugar fútbol. ¿Qué me contestas? La corta, sí, sí quiero. La corta, la forma corta. ¿Y por qué la forma corta? Porque sería redundante. Entonces, cuando yo te digo, oye, ¿es ella inteligente? Tú me contestas, sí, sí es. O, sí, sí, es inteligente. Sí, sí es. Entonces, por esa razón, es que tú no tienes que agregar esto. Porque sería redundante. ¿Te has dado cuenta? Esa es la explicación. No es que directamente tienes que poner el sí, esas cosas no. No, sino que esta es la explicación correcta de por qué es redundante. ¿Sabías eso? ¿Sí? Quedó clarísimo, ¿verdad? Ahora, en el idioma inglés, esto de aquí, tú lo puedes hacer más corto también. O sea, por ejemplo, truquito. ¿Esto cómo se llama? ¿Respuesta larga o respuesta corta? Se llama respuesta corta porque solamente es como que sí y que no, nada más. Cuando es una respuesta corta, la mínima cantidad de palabras que puede tener son dos. O sea, lo mínimo es dos palabras. ¿Ok? En este caso, aquí tengo dos. Tú, es imposible, es imposible que tú me pongas lo siguiente. Esto de aquí es imposible, o sea. No, por eso no se puede hacer una contracción. No se puede poner esto. Pero el yes is, sí. Porque como mínimo tiene que tener dos. Mira, she is. Aquí hay tres, ¿cierto? Entonces, aquí sería no, she, isn't. Entendía. Porque hay dos. Ah, ya tiene dos. Este sí está bien. ¿Qué te pareció? ¿Se ha comprendido? Yes. Vale. Ahora, ¿qué más? Lo mínimo es que sean dos, pero lo puedo dejar con no, she, is, not. Exacto. Tú puedes dejar con no, she, is, not. O le dices no, she, isn't. Cualquiera de los dos. Esto también está bien. Porque acá hay tres. Pero no lo puedes cortar. No lo puedes dejar así con este. Creo que he copiado lo mismo dos veces, ¿no? Esto lo porro. Ahora sí. Ahí está. Y este dos lo voy a borrar y te voy a poner que como mínimo dos. ¿Se entendió? Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú, yo te pregunto, por ejemplo, ¿is Pedro smart? Que smart también significa inteligente, ¿no? Yo te digo, oye, ¿es Pedro inteligente? ¿Y tú qué me contestarías? Yes, he is. O sea, tú realmente puedes decir, yes, Pedro is smart, ¿cierto? O me puedes decir, no, Pedro is not smart. Pero igualito va a ser redundante, ¿cierto? Porque tú dirías, ah, yes, Pedro is. O sea, así y así, ¿cierto? Cierto. Ahora, cuando yo te pregunto, oye, para ti que es más natural decir, oye, ¿es Pedro inteligente? Sí, él es o sí, Pedro es. Sí, él es. Los dos estarían bien, ¿cierto? Pero, ¿cuál es más común? Reemplazarlo por su pronombre. Eso es lo más común. Tú me puedes decir, ah, sí, oye, ¿es Pedro inteligente? Sí, él es. Sí, Pedro es. O no, Pedro no es. O también puedes decir, yes, he is. O no, he is not. ¿Por qué? Porque estoy reemplazándolo con su pronombre. Y ahora todas están correctas. Esto, esto, esto y estos están correctas. Pero en la vida real, o sea, lo que tú haces naturalmente es esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Pero estos también están bien. Solamente que los que tienen carita feliz son las respuestas más naturales que pueda haber, ¿no? Oye, ¿es Pedro inteligente? Sí, él es. Te diste cuenta. Y hemos terminado lo que es el presente simple. El presente simple, pero con el verbo tuvi. ¿Qué te pareció? ¿Se quedó clarísimo? ¿Dudas? ¿Algunas preguntas que tengas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, solamente me cuenta que tengo que familiarizarme con el sonido de, por ejemplo, el lice. Eso nada más. Ah, vamos a practicar un poco. Vamos a practicar un poco pronunciación, ¿te parece? Ok, para practicar esto tenemos que irnos con pronunciación. Voy a explicarte lo que es el ritmo, ¿ok? Ok, me voy para acá. Acá está la zona de pronunciación. Te mandé tu archivo, ¿verdad? Sí. Ese PDF tú lo pones en tu tablet o en tu celular y le haces zoom y se ve nítido. O sea, no se ve pixeleado. O sea, que ahí se va a ver bien. Voy a agregarlo acá. O sea, ¿cuál es la clave de la pronunciación, David? La clave es tener ritmo. Y tú te preguntarás, ¿qué rayos es el ritmo? Vamos a empezar a explicar el ritmo. Rhythm. Ya, mira. Esto es el rhythm, el ritmo. Y tú te preguntas, profe, ¿pero qué es el ritmo? A mí nunca me han enseñado el ritmo. Mira, con decirte que el ritmo te enseñan en avanzado 12. En avanzado 12, o sea, después de tres años. Y el ritmo tú deberías aprenderlo desde ahora. Porque mira, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Quiero que me leas esto. Léelo en inglés. No, no, es I'm a teacher. No se junta, pero. Ah, ahorita tú lo has hecho como una persona natural. O sea, lo has hecho como un ser vivo. Porque lo que hacen es que te dicen, I am a teacher. Y lo que está haciendo esa persona, cuando lo lees, es hablar como robot. ¿Por qué? Porque dices, yo soy un... Y nunca te vas a comunicar de esta forma. Es no natural, ¿ok? No es natural comunicarse así. Entonces, ¿para eso qué necesito yo? El ritmo. El ritmo. Y eso es lo que vamos a aprender a partir del ritmo. Oye, el ritmo. Ok, el ritmo. Y tú te preguntas, ¿qué cosa es el ritmo? Te voy a escribir los conceptos. Aquí también en español. Cosa que cuando tú quieres chequear, lo revisas. Dice que el ritmo es la combinación. Es la combinación de las subidas y bajadas. Cuando hablamos. Mira, dice que es la combinación de las subidas y bajadas cuando hablamos. En otras palabras o en palabras técnicas, vendrían a ser. Es la combinación de estresar y desestresar. Repito, el ritmo es la combinación de las subidas y bajadas cuando hablamos. O sea, del estrés y el deestrés. Entonces, voy a hacer como un pequeño mapita acá. A ver, acá está. Esto es el ritmo. Horrible. Está horrible. Vamos a buscar una flechita. One second. Acá está el ritmo. Ahí está. El ritmo es la combinación de las subidas y bajadas. Entonces, quiere decir que el ritmo es la suma de qué cosas? Estrés y del deestrés. Ajá. Es una acción. Estrés y del deestrés. Muy bien. ¿Ves que no es difícil? No sé por qué no lo enseñan antes. Estrés y deestrés. Entonces, aquí le voy a poner un más. ¿Por qué? Porque es la unión. Entonces, estrés más y estrés, ¿qué me genera? Me da igual, ¿qué cosa? El rhythm. Y esto es lo que a ti te va a dar naturalidad al momento de que hables. Entonces, y tú te preguntas, profe, ¿pero qué cosas es estresar y qué cosas es estresar? Acá te la voy a poner. Dame un segundo. Vamos a cambiar de color. Green. Dice así. Estresar es cuando pronuncias las palabras más largas, fuertes, algunas veces lentas. Repito que es cuando pronuncias las palabras largas y fuertes. Y mira, cuando tú pronuncias una palabra más larga y más fuerte, obviamente al ser la más larga es como si fuera lenta. ¿Ok? Pero vamos a poner largas y fuertes. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Genial. Y desestresar es lo opuesto. Es cuando pronuncias las palabras, acá está, mira. Es cuando pronuncias las palabras más relajado y más rápido. Esto significa estrés y deestrés. ¿Se entendió? Entonces, para que tú puedas hablar como una persona, literalmente, tienes que pronunciar palabras más largas y más fuertes y otras palabras las tienes que pronunciar más rápido y más relajadas. ¿Ok? Entonces, tú sin querer, en la clase anterior, aprendiste a desestresar. Sin querer aprendiste a desestresar. Y hoy te voy a decir qué cosa has hecho. ¿Vale? Ahora, la pregunta que es, ¿qué cosa ¿Qué cosa estreso? La voy a poner, ¿qué cosa aplico estrés? ¿A qué cosa le aplico estrés? Tú te preguntarás. ¿A qué cosa lo hago más largo? ¿A qué cosa le hago más fuerte? ¿A qué cosa le aplico ahora? Di estrés. Y es bien sencillo. Tú vas a aplicarle el estrés, por ejemplo, a los sustantivos, a los nouns, a los adjetivos, a los adjectives. Vas a pegarle el stressed. A ver, para ir aprendiendo términos también. A todas las content words. Ahí está. Me gusta que la gente piense. A todas las content words. Dice así, ¿eh? Aplícale estrés a las content words. Y aplícale de estrés a las function words. Y tú dices, profe, ¿y qué cosas son content words? ¿Qué son function words? Me confunde. Estaba bonito cuando me lo estaba listando. ¿Ok? Y yo te voy a poner una oración, mira. Imagínate que un niñito se te acerca, mira, David. O un niñito se te acerca y te dice ¡Ay, tú da! ¡Ay! Mira, te jala y te dice ¡Ay, tú da! ¡Ay, tú da! ¿Y tú entiendes lo que dice esa persona? Ese niñito. No, sí o no. Entonces, sal de acá. No me fastidies. ¿Pero qué pasa si el niñito te dice lo siguiente? Go park, go park, go park. ¿Tú qué entiendes? Vamos a ir para que... Que el niñito qué cosa quiere. El niñito qué cosa quiere si le está jalando y te dice ¡Go park, go park, go park! ¿Qué entiendes? Que el niñito quiere ir al parque. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las content words son las que llevan, dice aquí. Son las que llevan el mensaje. Pero las function words no. Las function words son las que son las que complementan. ¿Te das cuenta? Entonces, las content words vendrían a ser ¿qué cosa? Los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las WH questions, los negatives, los negativos. ¿Y qué vendrían a ser las function words? Los pronouns, los pronouns, los articles, los artículos, las prepositions, los auxiliares. ¿Qué más? ¿Nada más? Entonces, ahora, te voy a poner una oración. Mira, por ejemplo, I am a teacher. Mira, mira, el I am a teacher. I, es content of function word. I, es content of function. Me entiendo. I, el I, es content of, ¿qué cosa es el I? ¿Qué tipo de palabra es el I? Es un verbo, sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un adverbio, un negativo, un pronombre, un artículo, una preposición, una auxiliar. ¿Qué es el I? ¿Cuál? Es un pronombre. ¿Y el pronombre, qué cosa es? Function. Entonces, voy a empezar abajito, lo voy a hablar acá abajito. El I am, ¿qué cosa es el I? Content of function. Content. Content. Entonces, tú tienes que alzar tu voz un poco. El I, es content of function. Function word. Function. Entonces, va a bajar, ¿no? Baja. Y el teacher, es content of function. Content word. Content word. Y subes. Ahora, mira, tú no me vas a leer así, ¿no? Tú dices, voy a hacerlo rápido, pero no es que, neutro, mira. I am a teacher, mira. I am a teacher, I am a teacher. No, es así, mira. I am a teacher. ¿Te has dado cuenta, mira? I am a teacher. No es, I am a teacher. Es como, ¿sabes cómo que se siente cuando tú no aplicas el ritmo y el estrés? Imagínate que tú vas a comer, imagínate que tú tienes una tienda, tienes un negocio, y yo me acerco y te digo, tienes pan. Y tú me dices, ¿y ahí? No, tú deberías de decirme, ¿tienes pan? ¿Te das cuenta? ¿Tienes pan? Y mira, el pan es un sustantivo, es una content word, es tienes, ¿do you have bread? ¿Te das cuenta? Eso es el function y content word, eso es el ritmo. Entonces, eso es lo que vamos a practicar un poco también. Por favor, lee la oración, pero con ritmo. I am a teacher. I am a teacher. Ya, ahora, mira, ese es, I am a teacher. Ahora, júntalo, en lugar de decir, am, mira, am a, di, ama, ama, a ver, di. I am a teacher. Ajá, pero primero es todos, primero es todos, nada más, sí, ama, a ver, di. Ama, ama. Muy bien, y el de aquí es, I am a, ahora, I am a, a ver tú. I am a, teacher. Teacher. Ahora, I am a teacher. I am a teacher. Literalmente, acabas de pronunciar con un buen ritmo, eso es lo que es un ritmo, porque el inglés es un idioma cantado, es, I am a teacher, mira, I am a teacher, yo no digo, I am a teacher, todo plano, no, no es plano, I am a teacher, I am a teacher, así tienes que hablar. Entonces, profesor, suena raro, no, eso es el ritmo, y el ritmo, es lo que te da esa naturalidad, ok, ¿se entendió? Miren, hemos aprendido un tema de avanzado, y esto de aquí es la base, porque cada vez que avancemos con un ejercicio, nos regresamos al ritmo para darle sentido, ¿te parece? Vamos a continuar, hoy quiero terminar lo que es el present simple, para empezar con las conversaciones, porque con el verbo to be, no nos podemos comunicar aún, ok, no nos podemos comunicar, en cambio con el presente, que tiene otros verbos, allí sí, a ver, listo, estamos aquí, estamos aquí, voy a poner una flechita, y ya está, entonces mira, te das cuenta de que el presente simple, se dividía en dos, con sus dos hijos, ¿cierto? Con el verbo to be, y con todos los demás, ¿cierto? Entonces vamos a copiar esta de aquí, la duplicamos, lo pongo acá, a ver, ¿qué pasó? Y también hoy se habilita tu examen, hoy tienes examen, así terminamos esto, recuerda que para poder continuar, con la siguiente lección, tienes que aprobar con 80%, ¿ok? ¿Por qué? Porque las otras preguntas, o sea, para llegar al 100%, es tu nombre y tu apellido, así que ya tienes regalado, o sea, tienes que aprobar con 100%, si no, no hay clase siguiente, tendríamos que repasar, si no lo pasas, ¿ok? Aquí, entonces aquí, ¿quiénes van a estar? All the verbs, aquí, en esta ruta de acá, se encuentran todos los verbos del mundo, mira, ¿se entiende? Entonces, igualito, tengo que copiar la misma estructura, mira, voy a copiar la misma estructura, pego la misma estructura, voy a copiar los mismos pronombres, duplico, y ya está, ¿qué está pasando aquí? Copia el mismo sujeto, copia los, a ver, listo, ya, mira, mira, nos vamos acá ahora, dice, de que aquí yo tengo que poner, ¿qué cosa? Mi pronombre, mi sujeto, luego voy a poner un verbo, voy a poner verbos cualquiera, o sea, a partir de este punto, tú ya tienes que aprender verbos, por ejemplo, ¿cómo se dice correr? Run, vamos a poner a todos, run, 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 a ver, run, 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 a ver, aquí está, voy a copiar esto varias veces, ¿ok? para que quede clarísimo también, aquí vamos a poner otro, ¿cómo se dice, por ejemplo, mirar? Watch, 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 watch de mirar televisión, ¿ok? Watch, 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 a ver, vamos a poner otro, vamos a poner, estudiar, ¿cómo sería estudiar? Study, 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 y la última, uno más, ahora practicar, y el verbo tener, ¿cómo se dice tener en inglés? Half, ¿cierto? Half. Entonces, dice, me das cuenta que es fácil el presente simple, yo tengo que poner solamente mi sujeto y verbos un montón, ¿cierto? Por ejemplo, yo corro en el parque, entonces a todos le voy a poner in the park. In the park, ajá. Aquí voy a poner que vemos televisión, uno nada más para todos. Sí. 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 Yo no tengo un carro. Yo no tengo un carro. Car, car, car. Listo. Entonces, hasta aquí todo iría bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo digo, por ejemplo, yo corro en el parque? I run in the park. I run in the park. ¿Cómo digo, yo estudio? I study. ¿Cómo dirías, él tiene? ¿Cómo se dice, él tiene? He? He have. He have, ¿no? He have. Pregunta, yo tengo una consulta, David. ¿Estos verbos utilizarán estas reglas, o sea, cambiarán de forma, así como esto? No, ¿cierto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no cambian de forma? Si acá están cambiando de forma, ¿por qué no? Ellos tienen sus propios, este, ¿cómo no? Sus propias reglas gramaticales. Ellos tienen sus propias reglas gramaticales. Mira, dice aquí que el verbo to be usa sus propias reglas gramaticales, pero ¿qué pasa con todos los verbos del mundo? Es, este, usan las reglas gramaticales del present. Sí. Del present, o sea, de su papá, de su papá, ¿cierto? Ah, entonces vamos bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice esa regla gramatical. La voy a poner aquí, ¿ok? Dice, regla gramatical, del present simple. Regla gramatical del present simple. Dice la regla número uno, ¿eh? Oye, dice, David, un favor. Si trabajas con el pronombre, con el pronombre, he, she, o it, o, o puede, o puede reemplazar al sujeto, usa las, usa las reglas. O sea, dice, si trabajas con el pronombre, he, she, or it, o ellos, pueden reemplazar al sujeto, o ellos, pueden reemplazar al sujeto, ¿qué voy a usar? Las reglas. Pregunta, o sea, el I, el you, el we, el they, usarán reglas, sí o no. No, las reglas solamente son para he, para she, para él. Y tú te dices, profe, ¿cuáles son esas reglas? A ver, vamos a tener que hacer pasito a pasito. Regla número uno. Dice, la regla número uno me dice, oye, ¿sabes qué? Si tú trabajas con el have, cámbialo al have. Por ejemplo, aquí en la número uno, el run, ¿es el have? No, no, sí o no, no hay ningún have. Aquí, tampoco, aquí, tampoco. Ah, mira, aquí estoy trabajando con el have. ¿Qué tengo que hacer? A ver, David, indícame, ¿qué tengo que hacer? Usarlo en he, she, aquí sería, has, y ya está. Y los demás lo dejo tal como está, ¿cierto? Ya está. Regla número uno, oye, fíjate si es have, y lo pasas a has, siempre y cuando sea he, she or it. ¿Estamos juntos? Listo. Y luego me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Mejor, luego de que te fijas eso, fíjate lo siguiente, ¿qué quieres que me fije? Le digo al inglés, le digo, a ver un segundo. Me dice, fíjate lo siguiente, vale, yo me fijo, le digo, ¿qué me tengo que fijar? Oye, cámbiale de color, dice, oye, un favor, si el verbo termina en x, z, 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 s, o, sh, ch, agrégale, es. Pregunta, a ver, aquí me voy acá, ran, termina con, termina con x, z, s, o, sh, no, lo dejo, o sea, yo lo dejo, ni siquiera lo miro, ahora, me fijo la 2, no, me fijo la 1, ¿es half o has? ¿half? No, no es, me fijo con la, uy, la segunda, la segunda, mira la segunda, la segunda termina, ¿en qué termina? En ch, ¿quiere decir que le tengo que agregar? S, s, muy bien, le voy a agregar a estos, además, s, 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 pregunta al estadio, le agregaré s, no, ahora que te fijaste la 2, te fijas la 1, ya, ninguno, ¿no? Ya no aplico más reglas, ya se quedó allí, ¿cierto? Genial, ya se quedó ahí, luego me dices, oye, ¿sabes qué, Carlos? Una más, un favor, una más, ya, está bien, vamos a hacer una más, entonces, te tienes que fijar, te vas por la 1, te vas por la 2, y por último, te vas por la 3, oye, ¿sabes qué? Otro colorcito, vamos a poner otro colorcito, este, dice, si el verbo, termina, en una, consonante, y, una, y, dice, borra, borra la y, y agrégale, yes, y, e, s, entonces, te vas a la primera, la 1, ¿qué regla? ¿la 1 funcionará la 3? No, ¿funcionará la 4? La 3, perdón, la 2, no, la 1, lo dejo, la 1, lo dejo, la de aquí ya está con regla, que sería la 2, me voy, la 3, la 2, y queda, mira la de aquí, el estudiar, termina en una consonante con Y, ¿cómo sería? Estadis, estadis, muy bien, E, S, I, I, S, I, E, S, y quedo, ¿te diste cuenta? Y luego dice, profe, ¿qué es la primera? Voy, arréglale una reglita más, vamos, vámonos por la última, entonces, regla número 4, dice, si no sigue ninguna de las reglas anteriores, simplemente agrégale S, o sea que si no es la 1, no es la 2, ni la 3, ¿qué va a ser? La S, entonces, ¿cuál le falta regla? Aquí está, porque no es la 1 y la 2 y la 3, le agrego la S nomás, ¿qué te pareció David? ¿Se entendió? Sí, vale, tómale una fotito porque ahorita vamos a hacer un pequeño, un pequeño desafío, ¿vale? A las reglitas, allí te envío el desafío, dame un minuto, Ok, ¿estás listo? ¿Ya estamos listos? Sí, ¿alguna pregunta que tengas hasta este punto se va entendiendo? Muy bien. Sí. A ver, te voy a compartir un enlace, y ese lo vas a ir practicando, para poder continuar y seguir explicándote lo demás. ¿Por dónde me lo voy a pasar? ¿Por el Zoom o por WhatsApp? El link está en tu chat de Zoom. ¿Pudiste verlo? Ya, sí. En tu chat de Zoom. Genial, compártame pantalla, voy a habilitarte, compártame pantalla y empieza a desarrollar. Ya. No. No. a ver ajá ¿qué es lo que pasa ahí? un segundo creo que te he habilitado y ese no hemos visto aún esa es otra regla I'm so sorry I'm so sorry que he habilitado otra que no es dame un segundo dame un segundo ¿has entrado otra vez en la plataforma? no, no entré no, a ver, vale ahí te mando el link ahí te mando el link ahí te mando el link I'm so sorry it was my fault it was my fault a ver, ahí está tu chat de nuevo, de nuevo el último, el último que te mandé primero recuerda primero David antes de que empieces primero regresa a CEDU regresame a CEDU regresame a CEDU primero ¿cuál es la regla número uno? ¿qué dice la regla número uno? que si tengo half lo pasaría a half ya, listo aquí tenemos el half no, así que descartado ¿qué me dice la segunda regla? ¿qué me dice la segunda regla? bueno, C H bueno, está C H S H y X y Z y la Z ¿qué le tengo que poner? S ya, agrégame todos los que tengan ahí tienes que fijarte el orden o sea, el orden es importante primero me fijo la 1 luego me fijo la 2 fíjate la 2 agrégame todos los verbos ya creo que esto es ya ahora no hay half o sea, la primera descartada la segunda ya la descartada ¿qué decía la tercera? la tercera decía fíjate tus apuntes o sea, fíjate tus apuntes hasta que tú te familiarizas con eso tenemos que practicar o sea, aquí la práctica es clave porque esto de aquí lo vas a tener que hacer mentalmente para el momento de hablar así que vamos a practicar regular sí, luego termina una consonante y una y ya, listo fíjate una que termine con y y antes de la y tiene que haber una consonante fíjate ajá ajá, agrégame muy bien otra, otra, otra y ajá yo te hago una pregunta ¿y por qué no va a play? ¿por qué no va a play allí? ah, porque antes estaba un sonido vocálico muy bien esa es la respuesta todo el mundo se equivoca y me la pone con IS no hagas eso genial y ahora si no es la 1 no es la 2 ni la 3 todos los demás ¿qué van a hacer? este IS todo con ES pero un momentito ¿el GO? ¿el GO en qué termina? en vocal no, pero pero fíjate fíjate la regla 2 fíjate la regla 2 ¿qué dice ahí? léeme todo lo de la regla 2 ¿qué dice la regla 2? ah, ya si termine en una consonante no, esa es la si hubiera terminado en X ah, ya también en 1 ah, te diste cuenta entonces que el GO va allí muy bien ¿y qué más? el DO también va allí dense todo lo demás le agrego la S no me importa lo demás le agrego la S así de simple ¿has visto? por eso tú tienes que hacer ese proceso rápido dale en submit answer bien ya te diste cuenta que todos están correctos vamos a practicar un poco más ahora con otro desafío a ver dame un segundo ahí te lo voy a habilitar one second a ver ¿qué desafío te pongo a ti? te voy a poner el D Maze Chase ¿estás con computadora o celular? computer, ¿verdad? ya te voy a poner que tienes dos vidas nada más y empezamos vas a usar las flechitas para moverte ok dame un segundo ya te lo habilité dale click e inicia tienes que pensar rápido porque te puedes morir ok en el juego 3, 2, go start ok start play tienes que darle play ok con las flechitas dice María ¿qué pronombre reemplaza María? al toque ¿qué pronombre reemplaza Mary? ¿qué pronombre reemplaza Mary, David? María ¿qué pronombre reemplazan? todavía trata de esquivar nada más a los monstruitos ¿qué pronombre? sí sí pregunta ¿sí usa reglas? sí o no bien, sí ya, entonces y ahora watch ya, fíjate el verbo ¿cuál va? con s con i e s ¿con cuál va? con i e s ya, tienes que entrar a la casita del watches recuerda que si te tocan si te tocan mueres puedes usar las flechitas de tu keyboard pues ya fui uy, tiene dos vidas yo no lo sé te moriste tienes que ser más rápido ok 3, 2, go go, go, go ajá watches entonces Mary, watches mira, te das cuenta que tienes que ver qué pronombre lo reemplaza en tu mente y determinar si usa reglas vamos a seguir vamos con el siguiente vamos con el siguiente i, i usará reglas ¿sí o no? no, entonces el verbo tiene que ir en su forma en su forma base listo en su forma base ¿cuál sería? it's no, porque it's si recuerda it nada más it normalito ¿por qué? porque las reglas se explican para el he, para el she para el let casi, casi ok, te queda una sola vida continuamos siguiente a ver, analicemos analicemos she, usa reglas ¿sí o no? sí usa reglas ya, y el verbo es leer ¿cómo se dice leer? read ¿cuál iría entonces? read read porque no es half no es la 1 no es la 2 no es la 3 y por lógica si no es la 1 no es la 2 no es la 3 se le agrega la s nada más la 4 bien 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 allí vamos con el siguiente my father ¿qué pronombre reemplaza my father? he ¿he usa reglas? sí sí, sí ah, ya entonces no es half no es la 1 termina en x, z s, sh no, no es la 2 termina en y no es la 3 por lógica es la 4 la última y has fallecido creo que te queda una última vida te queda una última vida no, no puede ser esa si no termina no termina con y sí, sí no termina con y falleciste has muerto ok te voy a dejar igual yo desafíos habilitados para que tú practiques en tu tiempo libre ¿vale? vamos a seguir practicando vamos a seguir practicando te voy a mandar otro te voy a mandar otro a ver el de aquí el de aquí ok te voy a mandar el del avioncito también te lo voy a poner en speed máximo no, mucho mucho tres vidas está bien hasta que te familiarices ok apply to this game so set assignment start ok in the chat box there is a link ahí está un enlace compártame pantalla please I cannot see I can see your screen no veo tu pantalla me compartes tu pantalla para ir guiándote igual puedes empezar no pasa nada share your screen ¿se visualiza? sí ahora sí dale recargas la página nada más listo start ok hacia arriba y hacia abajo ok igualito sí sí ¿con cuál sería? read ¿usa reglas o no usa reglas? sí ¿qué regla le uso? la última la cuatro porque no es la uno, dos, tres es la cuatro siguiente I ¿usa reglas? no muy bien I genial genial we ¿usa reglas? no no usa left pero tú no dices él vive la radio no puede ser left porque tú no tiene sentido decir nosotros vivimos en la radio tú es drink es beber listen listen es escuchar pero ajá sin reglas sin reglas ahí está arribita ese listen no es que listen es escuchar tienes que ver el contexto también tienes que ver el contexto listen 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 no más no pero ese ajá esquívalo esquívalo porque no usa reglas no puede ser vivir nosotros no vivimos a la radio no puede ser con ese ajá esquívalo esquívalo el de arriba el de arriba es ese listen nosotros escuchamos la radio vamos con el siguiente María el televisor el verbo es watch perdiste recarga la página tiene que ser watches recarga la página dale start again start again start again start again es empezar de nuevo start again yeah we we ya sabemos que no aplica reglas ahora ¿qué verbo iría? we listen muy bien we listen we listen to the radio we listen to the radio nosotros escuchamos la radio Mary eso es que Mary ver televisión usa reglas sí o no incorrecto termina con ch mira termina ahora sí watch es porque termina con ch la y o la i es es cuando hay y nada más yo dibujo una imagen ¿aplica reglas? no no aplicar no aplica no aplica draw draw es dibujar no aplica genial 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 sí sí aplica o no aplica sí aplica ahora ¿cuál sería? la 1 la 2 la 3 o la 4 si no es half no es la 1 si no es s, x, o, z no es la 2 tiene que ser la 4 la 4 la última la barse Mario con wash ya sabes que termina con sh si termina con sh es wash bien David bien good job i meat meat significa carne i eat meat si si trabajar 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 si no es la 1 que es half ahí está no es la 2 porque no termina con sh ch x no es la 3 porque no termina con y la última con s nada más la 4 my father cigarettes smoke it no es no es no es la 1 que es half no es la 2 porque tampoco termina con sh ch x z es no es esa no es la 3 entonces le agrego la s nada más smokes ah te estabas confundiendo porque smoke termina con s ¿sí o no? termina con e listo muy bien buen trabajo de verdad buen trabajo vamos a continuar ahora con la siguiente parte ¿crees tú que quieres que continúe ya con la negativa? o o practicamos un poco más coméntame si yo quería practicarlo normal si si tuviera esos para pulirme en lo que lo decía ah tú quieres practicarlos por tu cuenta por tu cuenta ¿sí? ya yo te voy a dejar en la plataforma te voy a dejar habilitado 5 ejercicios más así y puedes practicar de tu celular ¿no? mientras estás comiendo mientras estás comiendo con el celo ¿por qué? porque eso se llama repetición espacial estás que practica 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 y el cerebro es tan inteligente que que al rato no, no, no y por descarte tu cerebro va a ir haciéndolo por práctica ¿por qué? porque los verbos ya no van a aumentar o sea los verbos se van a quedar ahí se van a quedar ahí entonces trabajar comer dormir vas a estarlo presente siempre y inconscientemente lo vas a adquirir voy a explicar ahora el negativo ¿ok? listo yo te hago una pregunta más y con eso terminamos ¿te parece? ya en inglés ¿cómo se dice hacer? lo vemos ahorita empieza con D empieza con D ¿cómo se dice hacer? ¿ser o hacer? hacer por ejemplo yo hago mi tarea ¿cómo se dice yo hago mi tarea? do do muy bien entonces se supone que acá yo tendría que poner por ejemplo algo así ¿no? do 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 ¿estará correcto decir she do she do a ver homework vamos a poner aquí I'm sorry no wait a minute así mira voy a poner jbw hbw ¿ok? ah homework sí ok ¿estará correcto lo que estoy diciendo por ejemplo I do homework quick ¿por qué está mal? ¿qué tengo que hacer? la tercera la tercera regla no la segunda regla en la que se le hago y se la pone un s en el sí sí hasta ahí estamos bien ¿cierto? listo ahora arrancamos con la negativa voy a copiar esto de aquí duplico véngase para acá copio el pronombre véngase para acá copio los verbos véngase para acá voy a copiar todo esto dame un segundo a ver dame un segundito voy a copiar todo esto voy a borrar esto ya ahora sí copio todo esto lo voy a duplicar lo voy a bajar ahora vamos a ver la forma negativa ¿qué me dice la forma negativa? oye sabes que profe un favor cuando ya tengas el verbo aquí en forma negativa le vamos a agregar una estructura que se llama auxiliar más not entonces tú tienes que agregar ¿qué cosa ahora? el auxiliar más el not ¿cierto? ya está entonces lo voy a agregar aquí copio esto más aquí copio esto más aquí y quiere que agregue la auxiliar ahora tú te preguntarás profe ¿y qué auxiliar voy a usar? acá nos dicen oye acá dice una de las reglas ¿te acuerdas que te dije que usaba reglas? dice aquí aquí vamos a agregar acá está la 1 vamos a ponerle A para diferenciarlo A ahí está vamos a poner aquí la B B dice dice aquí en la forma negativa es loading creo que se está lajeando un segundo en la forma negativa usa los auxiliares ¿y cuáles son esos auxiliares? dice oye un favorcito los auxiliares en inglés son el do y el das mira dice que los auxiliares ¿cómo se llaman? do y do y das ¿pero qué es lo que me dicen? mira lo que más me dicen dice estos auxiliares no tienen significado no tienen significado solo lo debes agregar porque es parte de la estructura ni siquiera aportan significado solamente agrégalo entonces voy a agregar aquí los auxiliares entonces aquí ¿cuáles son los auxiliares? voy a poner que el auxiliar del I vamos a poner otro colorcito va a ser el do Dios aquí está do ahí está la auxilia do del you también va a ser el do del we va a ser el do del they va a ser el do del he va a ser el das del she va a ser el das del et va a ser el das y luego ¿qué más tengo que agregar? le dice el el not le voy a agregar el not ahí está vamos a agregar unas siete veces ahí están cuatro nots y aquí vamos a agregar otro not 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 entonces ¿cómo se dice yo no corro en el parque de bet? I I do not run in the park ¿cómo diría por ejemplo él no corre en el parque? ¿cómo se dice él no corre en el parque? he does not runs in the park he does not runs in the park yo te hago una preguntita David ¿qué decía la regla número la regla A? ¿qué decía la regla A? léela por favor si trabajas con el pronombre he she o it o ellos puedes reemplazar al sujeto usa las reglas ya entonces aquí yo te hago la siguiente pregunta ¿yo tengo que usar las reglas sí o no? si estoy trabajando con he con she con it ¿tengo que usar las reglas? sí ¿cierto? ¿por qué? porque acá me dice que tengo que cuando uso las reglas cuando trabajo con he she entonces lo normal sería que le agregue las s acá ¿cierto? sí y ahora mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer David mira lo que estoy haciendo y me voy aquí mira, 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 mira mira, 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 mira ¿qué notas David? nota este mapita que hicimos ¿te acuerdas? sí ah, claro ya sí, la regla universal si tienes una auxiliar en la estructura ¿qué dice aquí? ¿qué dice aquí? claro si tienes una auxiliar en la estructura nunca use la regla entonces me regreso me regreso, me regreso pregunta chiquito, entonces o sea que esa regla universal mata todo ¿sí o no? la regla universal mata todo mata todo entonces ya no voy a usar reglas entonces lo voy a dejar aquí ran 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 ah, te diste cuenta entonces te das cuenta que ya todo va va tomando sentido pero esto no tendría sentido si es que yo no te hubiese explicado esto bonito ¿sí o no? pregunta ¿te viene explicado así? o sea me lo establecían ¿no? te decían porque sí nada más ¿cierto? pero no todo tiene su explicación ¿te das cuenta? entonces igualito aquí entonces aquí igualito le digo ¿sabes qué? le digo chao le digo chao 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 vamos a borrar todo chao y aquí igualito el verbo va con su forma normal la palabra base entonces yo te hago la siguiente pregunta ahora quiero hacer esto de aquí en negativo David quiero hacer esto en negativo lo voy a poner aquí abajito voy a borrar esto chao esto lo duplico lo pego aquí quiero trabajar con el verbo hacer entonces yo te hago la siguiente pregunta primero, ¿el verbo usará reglas? no, porque voy a usar auxiliar ¿no? ¿cierto? entonces lo borro lo borro a ver, voy a dejar por mientras voy a agregar el auxiliar voy a agregar estos auxiliares ahí está, le agregué el auxiliar le voy a agregar el not le agrego mi verbo ahí está el homework ¿cierto? ya, ¿qué más tengo que hacer aquí? ya le agregué el auxiliar y el not ¿qué tengo que hacer David? darle por la regla universal a los verbos es el do chau, chau, chau entonces, ¿cómo se dice yo no hago mi tarea? yo no hago la tarea you do not do homework I do not do the homework ¿cierto? I do not tú no haces la tarea ¿cómo se dice? you you do not do homework homework ¿te diste cuenta? entonces, pregunta ¿qué significa este do y das este do que está en rojo? ¿qué significa? no tiene ningún significado no tiene ningún significado pero estos do que están aquí significa hacer entonces, esto de aquí tú lo traduces así como que te saltas mira, como no tiene significado yo me salteo digo, yo no hago tarea ¿te das cuenta? te puedes saltear pero ¿lo tengo que poner? sí, lo tengo que poner obligatoriamente ¿por qué? porque es parte de la structura pero no le aporta significado ¿te diste cuenta? ahora, en inglés como te dije son bien flojitos y ellos los unen la contracción acá está ya para terminar el do con el not lo juntan y se transforma en don y el das con el not se transforma en dasen ¿qué te pareció? ¿se entendió? ajá y hemos terminado la forma negativa ya, mira y mira ya estamos a punto de terminar el primer el primer el primer continente ¿no? que sería el presente simple ¿tienes alguna pregunta hasta este punto? y ahora mira vamos a aplicar el ritmo y el estrés y una reglita y con eso nos vamos acá está vamos a aprender lo de hoy va lo de ayer entonces, mira primero aplico reglas ¿te acuerdas las reglas de ayer de la clase anterior? ¿qué pasa cuando la por ejemplo pregunta ¿esta acá suena? no suena no, no suena ¿tú dices cano o dices no? no chao la ca que se vaya la ca que se vaya a ver, le digo chao ¿qué pasa cuando la T se encuentra entre dos sonidos de consonante? se transforma en una R no, cuando está entre sonido de vocales es una R por ejemplo aquí en hospital sería hospital ¿cierto? hospital muy bien cuando está entre dos sonidos de consonante ¿qué pasa? se va también se va chao ¿qué pasa cuando hay dos consonantes dos sonidos iguales? ¿qué pasa? se borra la primera y se mantiene la segunda muy bien entonces en mi mente me quedaría algo como así ¿no? como este I este do este no este how to go to the hospital ¿cierto? ¿cierto? sí también en la D entre la I y la D muy bien y lo junto ¿cierto? ya lo junto lo junto todo ahí está ahora I don't know tú dices I don't know y aquí ¿cómo sería esto? como un jaura ¿cierto? ahora también sería goura goura ya pero ¿cómo se dice goura? ahora mira 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 aquí vamos a cambiar de color vamos a cambiar de color mira el I es content o function los pronombres es content o function content los pronombres son content a ver fíjate pronombre function hablo fuerte o despacito despacio entonces lo pongo acá abajo mira empiezo acá este es un negativo los negativos son content o function content entonces lo tengo que decir fuerte ¿cierto? sí el verbo no es un verbo content o function content entonces me mantengo me mantengo me mantengo me mantengo I don't know me mantengo el how el double expression el how me mantengo ¿cierto? porque también es content mira acá está content el ra baja no how to go to the hospital entonces mira cómo sería I don't know how to go to the hospital inténtalo I don't know mira y te acuerdas que te dije que había como una pausa es porque es I don't know I don't know how to go to the hospital I don't know how to go to the hospital inténtalo I don't know how no I don't know how to go to the hospital exacto está perfecto está perfecto y cómo lo vas a hacer poco a poco porque siempre vas a escuchar esto ahora profe usted dice I don't know mira I don't know no no es Iro ¿te acuerdas qué dice acá? ¿qué dice acá? mira, mira, mira lo que dice acá que las function word ¿cómo se pronuncian? relajado relajado y rápido entonces en inglés un truquito el I ya no suena como I sino suena como a a ver di ahora di I don't know mira I don't know di I don't know how to go to the hospital ahora I don't know how to go to the hospital I don't know how to go to the hospital eso es lo correcto así tienes que pronunciar así tienes que decir al inicio puede sonar raro pero pero así es siempre al inicio por ejemplo tú cuando manejas un carro dices wow qué difícil no entiendo pero mientras vas pasando las clases uy tenías razón era así este es el truco hasta que tú le agarras la maña vas a poder pronunciar así ¿ok? ¿tienes alguna pregunta antes de retirarnos? no ok te voy a habilitar en unas horas en la plataforma los ejercicios para esto tienes que practicar ¿cuándo tenemos la próxima clase? el el lunes el lunes ok el día lunes tenemos la siguiente lección trata de repasar esto porque nos falta la interrogativa y terminando la interrogativa arrancamos con la sesión de speaking o sea ya vamos a poder tener conversaciones ok sin esto no podemos conversar porque no no hay estructura no sé cómo decir yo no sé tú no sabes dónde están esas cositas ok so that would be all David ¿no tienes ninguna otra pregunta antes de que me vaya? no más que todo si usted tuviera para familiarizarme en los trabajos de por ejemplo o textos o cómo podría hacerlo en la creo en una canción que usted me lo pasó que estábamos filtrando por ejemplo cuando tiene una doble E ah ya los truquitos ¿quieres aplicar los truquitos? para para pudirme en eso y ir practicándolo ah ya te voy a pasar una canción ¿quieres que te pase una canción? pero que no sea tan tan complicada no importa no importa no importa si es complicada creo que mejor claro lo que tú tienes que hacer es escribir la letra de la canción en tu cuaderno y con un lápiz tienes que ir poniendo los trucos yo preparé el material sí pero no nos alcanzó tiempo mira ahí te lo comparto si gustas dame un segundo así tienes que hacer te voy a enseñar mira dame un segundito please esto tienes que hacer tú viendo películas de repente a ver dame un segundo a ver a ver a ver a ver ahí te comparto el truco lo vamos a hacer en las próximas lecciones pero todavía no lo tomé porque quería enfocarme hoy en gramática a ver un segundo dame un segundo que se me acaba de borrar el material mientras que usted ya me recomienda ver ya series o películas o me aguanta todavía no por ahora este por ahora lo que tienes que hacer es repasar la gramática o sea sin gramática no vas a poder comunicarte y como no puedes comunicarte no vas a entender o sea estamos yendo despacito poco a poco sé cuántos meses has estudiado tú ya cinco iba a estudiar cinco cinco meses te has dado cuenta que o sea has perdido tiempo si o no has perdido tiempo realmente porque o sea esto se podía ver así directo directo y luego es práctica o sea el inglés no es que me voy a sentar a ok vamos a leer la conversación no así no es o sea el inglés tienes que aplicarlo así como aplicamos en la canción la próxima vamos a aplicar en conversación a ver dame un segundo Avengers creo que sí Avengers a ver voy a hacerlo despacio porque cuando lo hago rápido se no sé parece que huele acá está no 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 es no es no es aquí está lo encontré lo encontré ves hay que hacerlo despacio te voy a compartir pantalla y mira mira cómo vas a ser tú con las canciones o sea escoge una canción y haces esto mira ¿se ve mi pantalla? por ejemplo tú dices don't feel ah ya Carlos me dijo que si la T está entre dos sonidos de consonante borro la T y lo leo don't feel ¿qué pasa cuando la D está entre dos sonidos de vocales? le pongo la R para 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 ¿qué pasa cuando hay una RT sonido vocal? Carlos me dijo que la borre que no la pronuncie sería parof 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 ¿te has dado cuenta? cuando tengo el if con el you digo few 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 profe no te creo a ver escucha aquí la película es el few fine few fine escucha if you find this recording ¿te des de cuenta? él no dice if you find no tú tienes que familiarizarte poco a poco pero si tú quieres con canciones ve haciendo esto ve haciendo esto y de esa forma vas a ir practicando vas a mejorar pronunciación y listening ok si esos son esos son los reales trucos alguna otra pregunta antes de que me vaya y te mando tu grabación ok entonces te espero el lunes me confirmas la hora para ver si tengo la disponibilidad y veamos la lección ok ahora te habilito tu evaluación ok bye bye take care see you in our next lesson la evaluación la hago ahora o como puede ser tienes que hacerlo hasta antes de la clase o sea hasta el lunes recién te la voy a habilitar ahora te aviso ¿vale? sí gracias gracias